Evangelio de hoy, Viernes. Jesús es un amigo incomparable. Juan capítulo 15, versos 14 al 15. ¿Te ha pasado que tu corazón se llena de sentimientos de tristeza y amargura, y aunque quieres, no puedes encontrar a alguien a quien contárselo? Es supremamente común que eso suceda. Ahora, contar nuestros problemas, aunque es alentador y liberador, no es tan sencillo a veces. Pensamos que tal vez si lo hacemos con nuestros familiares, vamos a ser juzgados, o que si lo hacemos con algún líder de la iglesia, vamos a ser señalados y saldremos de la estima de la comunidad. A veces también solemos cohibirnos de expresar nuestros sentimientos de dolor por miedo a que quienes nos escuchen nos hagan sentir ridículos o hasta raros. Y la verdad, amado hermano, si esto te está sucediendo, quiero que sepas que muchos hemos estado en tu posición antes. Por eso mismo, el día de hoy, el Señor nos quiere revelar una verdad fabulosa que cambiará para bien nuestra manera de relacionarnos con las personas. Una promesa que hará que realmente podamos confiar en Él como nuestro más fiel y leal amigo. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 15, versos 14 y 15. Esto lo dijo Jesús a sus discípulos horas antes de ser arrestado. Es decir, amado hermano, que Jesús quiso dejarle claro a toda la humanidad, incluyéndote a ti, que más allá de ser simples seguidores de su ministerio y siervos suyos, podríamos llegar a convertirnos en sus amigos íntimos. Y te preguntarás, ¿en qué se diferencia un amigo a un siervo? Pues te diré que tal y como nos lo dice el Señor, Señor, un amigo es aquel al cual podemos contarle absolutamente todo lo que nos sucede, revelarle nuestros más íntimos pensamientos y sentimientos, y del cual jamás recibiremos una burla, una ofensa o un rechazo. Así que el primer paso para ser llamados amigos de Jesús es llamar a Jesús nuestro amigo. No podemos pretender que alguien confíe en nosotros si antes no le demostramos que nosotros ya confiamos en Él. Hoy te motivo a que hagas un salto de fe, entra en intimidad y empieza a contarle al Señor en oración cada uno de tus pensamientos, incluso esos que te avergüenzan o te atemorizan. Cuéntale porque si Él prometió llamarnos amigos, es porque Él también está interesado en que nosotros lo llamemos amigo a Él. Empieza por ahí, dedica un tiempo a la hora que más te guste, a conversar con el Señor acerca de eso que solo le contarías a Él, y deja que Él empiece a guiarte, porque créeme, Él lo hará, te dirá qué hacer y será allí cuando entonces debas seguir el segundo paso. Obedecer. Dice el Señor, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y aquí me quiero detener un minuto para contarte una cifra que leí hoy en un estudio de la ONU. Dice que el 20% de los asesinatos a nivel mundial en el año 2017 fueron a causa de las pandillas y los grupos que se organizan y se ponen de acuerdo para delinquir. Grupos con líderes que le ordenan a otros a hacerlo malo. Grupos que obedecen a un líder malo. Y te aseguro, amado hermano, que todo esto comenzó por el simple hecho de confiar en una mala compañía. 65.000 personas murieron en el 2017 solo porque hubo personas que decidieron obedecer a un falso amigo. Hoy Jesús nos pide obediencia a Él y sus órdenes no son de mal, sino de bien. Son cargas fáciles de llevar que nos quieren dar bienestar y gozo. Si hay cientos de miles de personas allá afuera obedeciendo a malas amistades, ¿por qué no levantarnos nosotros como esos cientos de miles que obedeceremos al único, real y buen amigo? Por último, Jesús nos enseñó que seríamos llamados sus amigos cuando Él pudiera contarnos sus más íntimos secretos y revelaciones. Y te pregunto, ¿cuántas veces nos hemos burlado de lo que Dios nos ha dicho? ¿Será que sí somos personas a quienes se nos puede hablar de Dios? O en cambio, siempre estamos poniendo otras cosas por encima de la prioridad de escuchar la palabra del Señor. Para ser llamados amigos del Señor, debemos hacer tres cosas. Primero, considerarlo nuestro amigo y contarle todo lo que nos pasa. Luego, obedecer lo que nos ordena. Y finalmente, preparar una actitud de escucha y un corazón abierto para recibir los secretos que tanto nos quiere revelar. Reflexión Amado hermano, hoy quiero decirte que tienes a un Dios dispuesto a ser íntimo tuyo, un Dios que está atento a escucharte, aunque lo que tengas por contarle pueda sonar fuerte o vergonzoso. Nuestro Padre Celestial no está presto para el castigo ni para la burla, sino para darle alivio a tu alma cargada. Tal vez ahora estás pasando por una etapa en tu vida en la que no sabes a quién contarle un profundo secreto que te hiere por dentro. No sabes con quién desahogar tu tristeza o tu enojo. No sabes a quién decirle de tus agobios sin pasar por la incomodidad del ridículo. Pero Dios quiere mostrarte que su Hijo amado Jesús se hizo hombre para mostrarte que puedes confiar en Él. Así que te invito a que no temas, a que te animes a contarle al Señor en tus oraciones todo lo que realmente sientes. Vas a ver cómo todo empezará a tranquilizarse poco a poco, todo empezará a verse con más claridad y en lugar de las heridas que te puede causar un falso amigo, recibirá la sanidad que sólo puede provenir de una hermosa conversación con aquel que con mucho amor nos creó. La palabra del Señor dice en Jeremías capítulo 33 versículo 3 Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Es hermoso, ¿no crees? De verdad espero que allí donde estás puedas estar entendiendo lo que trato de decirte. Y es que Dios también quiere encontrar en ti un gran amigo. A veces pensamos que no le importamos a Dios, que Él simplemente está allá en su trono observándonos de lejos y que solamente nos quiere gobernar. Pero realmente Dios tiene un hermoso corazón. Por supuesto, Él quiere escucharte y lo hará, pero también anhela que tú quieras escuchar. Él quiere compartir su reino. Él quiere vivir con todos nosotros allí en el paraíso. Si pudieras siquiera imaginar el deseo tan profundo que tiene papá de tener un grupo de amigos con quien compartir su reino, te asombraría de lo importante que eres para Él. Es hora de emprender una amistad con nuestro amado Jesús. Es hora de prepararnos para disfrutar de un verdadero amigo, uno que quiere y sabe escucharnos, pero también uno que tiene muchas cosas por contarnos, un amigo incomparable. Sé que puedes estar pasando por tiempos de dificultad y que a veces la presión te hace sentir que no puedes confiar en nadie, pero no temas. Vamos a orar juntos para que el Señor ponga en tu corazón la fe y la confianza que necesitas para sanar tu corazón. Oración final. Dile, Padre, hoy vengo delante de Ti porque necesito que me escuches. Necesito contarte algunas cosas que me han atemorizado recientemente y sé que sólo Tú puedes escucharme sin juzgarme. Hoy he aprendido que Tú no estás presto para castigarme, sino que estás atento a entenderme, sanarme y darme instrucciones para que yo pueda salir de la situación en la que me encuentro y para que mi corazón sea transformado conforme a Tu voluntad. Declaro que Tú eres mi amigo, que Tú eres lo más importante en mi vida, Señor, que en Ti puedo confiarlo todo y que nuestra relación se irá fortaleciendo cada vez más. Por favor, invítame una vez más a momentos de intimidad. Regálame el deseo profundo de apartar un momento para Ti. A veces el afán de la vida me distrae y yo quiero sentir en mi pecho la llamada de Tu amor que me invita a conversar. Quiero decirte, Señor, que también me encanta la idea de que me llames amigo. Por mucho tiempo me he sentido indigno, pecador e inmerecedor de Tus bendiciones, pero hoy me deleito en saber que soy importante para Ti, que fui de Tu agrado y me elegiste para ser uno más de Tu hermoso grupo de amigos. Ven ahora, Espíritu Santo de Dios y llena por completo este lugar. Yo decido preparar este momento, esta atmósfera para que sea de Tu total agrado. Puedes venir y habitar aquí, amado Dios. Ven y en medio de una conversación íntima y llena de paz, empieza a contarme todo eso tan hermoso que tienes para decirme. Háblame, Padre. Sé que hay algunas instrucciones que debo obedecer y estoy dispuesto a hacerlo hoy. Tu palabra me ha dicho que si determino algo, entonces me será firme. Así que hoy quiero determinar, obedecer cada palabra que pongas en mi corazón ahora. Revélame Tus secretos, amigo mío. Te amo y proclamo Tu nombre, Jesús. A Ti sea el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Amén y Amén. Amado hermano, quiero invitarte a que inicies un proceso de amistad íntima con el Señor. Toma unos minutos el día de hoy para contarle lo que sientes y hazlo así todos los días a partir de hoy. Te aseguro que tu corazón empezará a sanar. Permanece en esta actitud de oración y aprendizaje y acompáñame a ver el siguiente vídeo que te seguirá mostrando que Dios te cuida y te ama mucho más de lo que a veces piensas. Escúchalo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros devocionales diarios. Te dejo el vídeo de recomendación en la tarjeta a continuación. Bendiciones. 40 oraciones y promesas para recibir salud. Un auténtico elítsir de gran bendición para tus momentos de mayor debilidad. Este libro de oraciones y palabra de Dios será como el manantial de vitalidad que tu cuerpo y espíritu necesitan. Adquiérelo en mi biblioteca virtual de Amazon.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!